Música Perdona, ¿eh? ¿Tú me das una patada? Sí, sí, yo me meto en todos lados. Gracias. Foto. Ay, qué pobretón. ¿Por qué no tocan con música? Gracias. Foto. 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 Baja tierra, banco en el puerto. Baja tierra, venga de frente, venga de frente, al arse ahí, baja tierra. Venga de frente, venga de frente, vámonos, vámonos, vámonos arriba. Baja tierra, venga de frente, venga de frente, venga de frente con el valiente, la derecha, bueno, al arse ahí, arriba. Venga de frente, venga de frente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.